Para Evelyn, para Tuka, para Liz, para Jonah, para Ruth, para Peter, para Sudor y todos esos muñecos La nueva especial para todos los del bordo, el voluntario de su esposa y su bebé hermoso Para el Tadeo que baila las cumbias, a sus 5 años, ahí está el pequeño Tadeo Para el Cocón, la Liz, Dani, es una especial para el Tadeo Disfundiendo el movimiento sonidero, suscríbete Para Oscar, el Camos y Mari Lasgano que hace posible ese evento Así que un saludo especial a todo el comité organizador y vamos a bailar Guaduris, vamos a bailar con algo sabroso del Perú que se llama Tu Casita Venga a las que Ahora bailamos con el sabor de la cumbia Y viene la primera cuerda, la cuerda peruana Sensación fraile Ya presente el más sabroso Para la familia Ordaz de Chico Vamos a bailar, escúchala No, 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 no Gracias. 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 Gracias.